Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Lo logramos hoy que llegamos ya al viernes 16 de junio de 2023. Soy Óscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida en este caluroso, calurosa jornada de viernes. Saludamos como siempre a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos con lo más importante. La detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández fue arbitraria, aseguró la Defensoría Pública Federal. La Corte revisará constitucionalidad de una norma que sanciona con prisión dejar de suministrar alimentos sin causa justificada. La tortura sexual viola derechos humanos y genera graves daños físicos y emocionales, establece criterios de la primera sala. La Defensoría Pública Electoral garantiza el derecho a la justicia, a todo ciudadano sin importar su origen étnico o género. Muy buenas noches, vámonos con todas las noticias. Qué gusto que nos esté haciendo el favor de su compañía. Bueno, vámonos, le decía ya con la información, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que acompaña el proceso que enfrenta la juez de Veracruz, Angélica Sánchez, cuya detención aseguró fue arbitraria. Es el momento en que Angélica Sánchez Hernández, jueza de control en el Distrito Judicial de Cozamo, Aluapan, Veracruz, fue detenida al salir de un hotel ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Elementos de la Guardia Nacional vestidos de civil cumplimentaron una orden de aprehensión por supuestos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Esto a pesar de que la impartidora de justicia mostró la suspensión de amparo que obtuvo después de que fue detenida por primera ocasión el pasado 5 de junio en Jalapa, Veracruz, por ejercer su labor jurisdiccional. La detención es muy grave porque es en violación a una suspensión que ella tenía vigente, a una orden federal de que no podía ser privada de esa manera de su libertad y además es también muy grave porque lo efectúan elementos de la Guardia Nacional que no se identificaron pero que eso aparece en el registro y la llevan a una fiscalía ante secuestro sin darle mayor información. La segunda detención ocurrió un día después de que la jueza federal acudió como invitada a un evento en el Senado de la República. El Instituto Federal de Defensoría Pública dio a conocer que las áreas de litigio estratégico y combate a la tortura acompañan el caso de la impartidora de justicia. Informó que ya se tramitó un amparo contra actos que están prohibidos constitucionalmente, sobre todo por la detención arbitraria, la incomunicación en oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el traslado irregular de la impartidora de justicia hacia el Estado de Veracruz. Nos parece que el caso además es una serie de transgresiones a la independencia judicial, al quehacer jurisdiccional. Se enmarca además en un estado muy hostil contra la función jurisdiccional y que las violaciones se van sumando a la independencia de ella como jueza. La semana pasada, el Instituto Federal de Defensoría Pública, en coordinación con asociaciones de personas juzgadoras, presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo de la primera detención arbitraria y tortura que sufrió la jueza Angélica Sánchez como represalia por su actividad jurisdiccional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y mire, precisamente esta noche el Instituto Federal de Defensoría Pública está dando a conocer que desde su detención, esto en una actualización que hace sobre el tema, las y los abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes asisten a la jueza Angélica Sánchez Hernández, en el ejercicio de atribuciones de representación extraordinaria, no han podido establecer comunicación con ella. Alrededor de las 11 de la mañana, se indica, se tuvo conocimiento que fue trasladada vía terrestre en camioneta a Veracruz, donde es requerida por un juez de control acusada, pues como ya se indicaba en la nota, de cometer delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, ambos del fuero común. Lo que da a conocer, precisamente en este sentido, a manera de actualización, el Instituto Federal de Defensoría Pública. En tanto, la Asociación Mexicana de Juzgadoras manifestó su preocupación por la detención de la jueza veracruzana, Angélica Sánchez Hernández, quien ha sido víctima de violencia institucional y de persecución por el contenido de una de sus resoluciones. Se indica, exigió que los procesos a los que sea sometida se lleven a cabo con absoluto respeto a sus derechos humanos y con las garantías que establece la Constitución. Demandaron respeto a la división de poderes y a la independencia judicial, para lo cual es indispensable ofrecer garantías a los juzgadores, lo que resulta esencial para proteger el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, al que todo ciudadano tiene derecho para proteger las libertades. A esta exigencia se sumaron también diversas asociaciones de juzgadores, entre ellas el Capítulo México, de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En la agenda, el Pleno de Ministros tiene previsto resolver asuntos relacionados con el cambio de identidad y obligaciones alimentarias. De la lista de asuntos que analizaría el Pleno de la Suprema Corte esta semana destacan una acción de inconstitucionalidad contra artículos del Código Civil de Baja California Sur. El tema análisis es si transgreden los derechos al nombre y a la intimidad y el principio de igualdad al establecer que la vía judicial es la única forma de modificar el acta de nacimiento de una persona cuando su nombre le cause afrenta, sea infamante o la exponga al ridículo. Hay otra acción de inconstitucionalidad contra el artículo 306 del Código Penal de Nayarit. La norma sanciona con dos a cinco años de prisión y multa de 30 a 200 días a quien deje de suministrar alimentos sin causa justificada por más de 30 días y prevé un agravante para los casos en que la persona que debe alimentos abandone o incumpla sus obligaciones para con una mujer embarazada. La Corte determinaría si esa disposición es contraria al principio de mínima intervención en materia penal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte estableció como criterio que se entiende como tortura sexual la violencia sexual infligida a una persona que degrada o daña físicamente el cuerpo y la sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física y psicológica, causa sufrimiento físico y o psicológico con el fin de obtener una confesión, información, castigar o intimidar a la víctima o a un tercero con otro fin. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia sexual son actos que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo, pueden incluir actos que no involucren penetración o contacto físico, como la desnudez forzada, las amenazas, burlas o insultos sexuales. Este tipo de violencia constituye, se indica, una grave afectación a los derechos a la integridad, la salud y a vivir una vida libre de violencia de las personas, reconocidos en diversos tratados. Además, tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras que se ven agravadas en los casos en que la persona se encuentre detenida. La magistrada Janine Otalora Malassi se aseguró que la Defensoría Electoral tiene como principal tarea garantizar el acceso a la justicia a personas vulnerables y marginadas. Para garantizar el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad, el Tribunal Electoral ya cuenta con seis defensorías públicas en la materia en seis entidades del país, informó la magistrada de la Sala Superior, Janine Otalora Malassis. Al asistir a la clausura de la reunión de autoridades electorales de la primera circunscripción y la presentación de la nueva Defensoría Pública, dijo que con ello se facilita el acceso gratuito y profesionalizado a la justicia electoral. Permite a toda la ciudadanía, sea cual sea su origen étnico, de género, religión o estatus socioeconómico, hacer valer sus derechos y sobre todo tener voz en los procesos judiciales. La magistrada dijo que sin acceso a la justicia las desigualdades y las injusticias se perpetúan. Por ello, el Tribunal ha impulsado acciones afirmativas para lograr la representación político-electoral en favor de los más desprotegidos. Que las acciones afirmativas se encuentren en los diez primeros lugares de las listas de representación proporcional de los partidos políticos. Con ello, aseguramos que entre. Destacó que a la fecha hay 62 diputaciones por acciones afirmativas, de las cuales 21 curules son de comunidades indígenas. Aquí, de alguna manera, lo que hago es un llamado a los tribunales electorales para que tomen a través de un acuerdo, no se requiere una ley, no se requiere nada más, que tomen un acuerdo para crear la defensoría pública y a los congresos que faciliten un presupuesto. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo en el que da a conocer la conclusión de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como juzgados primero y segundo de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. También informó que concluyeron funciones los tribunales colegiados segundo de tercero del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación, como le decía, en este tema. Los nuevos órganos jurisdiccionales tendrán su residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. La rotación de los titulares de dichos órganos se informa se llevará a cabo cada cuatro años. Vámonos rápidamente a un corte y ya regresamos con más información. No se vayan. Al regresar, solo el 0.5% de los poco más de 21 millones de hombres que tienen hijos son padres solteros. Y efectivamente ya estamos de regreso. La magistrada María Amparo Hernández manifestó que a pesar del malestar que se genera, es normal que los tribunales ejerzan control sobre los actos parlamentarios. El control judicial interparlamentario bien acotado es una medida justificada y necesaria para la protección de derechos humanos. Así lo dijo la magistrada de circuito María Amparo Hernández al participar en un foro sobre la reforma electoral. Indicó que el control de actividades interparlamentarias se ha hecho, por ejemplo, en materia de paridad, con buena aceptación. Sin embargo, respecto a otros temas, ha habido resistencias, pero a su vez mucho litigio. Que no debemos dar por descontado y tenemos que seguir construyendo la defensa social y la defensa técnica de por qué también es importante cuidar las violaciones al proceso legislativo, que ahora, insisto, han sido otra vez tema de alta recurrencia en el litigio. Agregó que todo el sistema judicial ha tenido experiencia judicializando actividad interparlamentaria, desde violaciones al proceso legislativo y todos los actos que suceden a propósito de las funciones que realiza un órgano parlamentario, como lo son los nombramientos de funcionarios. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Especialistas aseguran que ya está corriendo el plazo para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Alejandro Segbe, coordinador del Grupo Técnico para la Expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aseguró que los operadores jurídicos no han asimilado que diversos artículos transitorios del Código Nacional entraron en vigor y esto explicó poner en riesgo los plazos para la implementación de esta norma. El artículo séptimo transitorio, partimos de ese, establece que 60 días posteriores a que entre en vigor, es decir, ya empieza a correr el plazo para que la Secretaría de Gobernación integre la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia para la implementación del Código Nacional, para establecer normas y bases de homologación en la aplicación e implementación del mismo. En Mesa de Análisis explicó que las entidades tienen pendientes reformas a sus códigos civiles en temas como la capacidad jurídica, no solo para adecuarse con el Código Nacional, sino para cumplir con instrumentos internacionales de derechos humanos. Para que se modifique el código civil, los códigos civiles, para establecer la figura de apoyos, los apoyos, los apoyos, lo que están buscando los colectivos y va a tardar un poco en que caigamos en la sintonía de que esos seres humanos, esas personas, pueden expresar su voluntad por algún medio. Pueden ser esquizoprénicos, pueden tener síndrome de edad, pero pueden llevar una vida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Oye, muchas felicidades, por supuesto, por adelantado a todos los papás en su día el próximo domingo, que desde luego en México, pues se celebra el Día del Padre y para pues algunos ha sido un reto enorme sacar adelante a sus hijos por su propia cuenta. Vamos a ver la historia que le presentamos a continuación. Ya había problemas, hubo una separación, no estábamos casados y hubo la separación y mis hijos decidieron quedarse conmigo. Desde hace cuatro años, Antonio se convirtió en el único cuidador de sus dos hijos. Desde entonces ha cumplido con una doble función, trabajar por las mañanas y realizar las labores del hogar por las tardes. Después de las dos de la tarde es llegar a casa, empezar a ver tareas con ella, empezar a guisar, empezar a hacer las actividades de la casa propiamente. Sacar adelante a sus dos hijos no ha sido fácil para Antonio, quien por fortuna ha contado con el apoyo de su madre. Hace muchos, muchos, muchos años mi madre me dijo algo que fue muy cierto. Aprende a hacer las cosas, aprende a lavar, aprende a planchar, aprende a hacer, porque el día de mañana que alguien no lo quiera hacer, tú sabes hacerlo. Se estima que en nuestro país hay cerca de 45 millones de hombres de 15 años y más, de los cuales 21 millones 200 mil, el 47 por ciento, se identifican como padres de al menos una hija o hijo que reside en la misma vivienda. Un porcentaje importante de estos padres se ha quedado al cuidado de los hijos después de un proceso de divorcio o separación. Es el caso de Antonio, quien se prepara para celebrar este domingo el Día del Padre en compañía de sus dos hijos. El hecho de ser padre y madre a la vez no es ningún impedimento, no hay nada más que el amor a tus hijos y el amor a tus hijos te va a mover siempre y vas a ser un padre y una madre excepcional cuando los veas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Sobre este mismo tema, integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa compartieron sus experiencias en torno a la paternidad. El ser padre para mí es un privilegio muy bonito. Han cambiado muchas cosas con respecto a mi persona y pues obviamente las responsabilidades que conlleva. Para mí uno de los retos más difíciles del ser papá es saber si uno está haciendo lo correcto con respecto a sus hijos. Así se compartieron experiencias de vida personal, familiar y de trabajo como parte de la dinámica que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa llevó a cabo en la mesa, masculinidades y paternidad. Era el hecho de saber cómo me podía preparar como padre y encontré algo que me dejó a mí muy marcado. Dice que me prestó un libro en el cual hablaba de un hombre de acero y un hombre de terciopelo. Con el objetivo de fomentar nuevos espacios de reflexión de roles y redefiniciones en sociedad en función de la igualdad, especialistas afirmaron que aún hay mucho trecho que recorrer. Pues ha habido ejemplos a lo largo de la historia. Lo que pasa es que son uno, dos, tres, no son representativos. Y la intención es que estas ideas nuevas, revolucionarias y sobre todo de igualdad social, de justicia histórica, pues sean ideas que nos permitan también educarnos y a los que ya nos educamos en la vieja escuela, pues reeducarnos, ¿no? Los participantes destacaron esta oportunidad histórica de ver que estas condiciones de igualdad y de justicia entre hombres y mujeres se vuelvan realidad. Nos vamos a las breves de México. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos urgió a las autoridades a atender el desplazamiento interno forzado de al menos 800 personas en Apatzingán, Michoacán, por disputas territoriales entre bandas criminales. México Evalúa informó que los juicios contra el Instituto Mexicano del Seguro Social por supuestas irregularidades en la atención a pacientes aumentaron más de 150% frente a 2018 y el número de amparos creció en 536%. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló que existe violencia estética cuando se cree que los cuerpos son sanos solo cuando son delgados. Las corporalidades suelen ser diversas y los estereotipos de cuerpos y tallas lastiman la vida de las personas. La organización JIRE advirtió que en los 11 estados que permiten la interrupción legal del embarazo solo en uno existen estadísticas, lo que imposibilita identificar el género de quienes acceden a este procedimiento con el fin de atender las necesidades de quienes no se identifican como mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlaly Pérez. De acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la policía de Minneapolis actúa con ignorancia y con uso abusivo de la fuerza en barrios en donde residen afrodescendientes. La muerte de George Floyd hace ya tres años dio pie a una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos hacia la policía de Minneapolis. Mediante un informe se reveló discriminación racial, abuso de fuerza excesiva y letal y diversas violaciones constitucionales. El fiscal general del estado, Mary Gerland, declaró que una gran cantidad de oficiales realizan su labor con coraje, ignorancia, poco profesionalismo y respeto, así como emplear técnicas y armas mortales en vecindarios raciales específicos y contra delitos menores o nulos. Se reportó que las personas con problemas de salud mental son discriminadas y los detenidos con necesidad de atención médica provocada por los propios oficiales o no son ignorados y violentados dentro de la patrulla. Tanto la ciudad como el departamento policial acordaron un decreto de consentimiento federal, el cual permitirá que las reformas para un estado seguro sean supervisadas y aprobadas por un juez federal. Las reformas ya comenzaron. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Mapas electorales. Libertad de expresión. Omisión en el diseño de políticas públicas. Son temas de los que da cuenta el reporte sobre la magistratura en el mundo que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. No podemos ser satisfeitos mientras que un negro en Mississipi no pueda votar. Y un negro en Nueva York cree que no tiene nada por el que votar. La Suprema Corte de Estados Unidos invalidó un mapa de distritos electorales en Alabama por discriminar a los electores afroestadounidenses. Cinco justices de nueve se negaron a desarticular la ley del derecho al voto, que fue adoptada en 1965 para evitar que los antiguos estados segregacionistas privaran a los afroestadounidenses del derecho al voto. El Chief Justice, John Roberts, sostuvo en nombre de la mayoría que el nuevo enfoque propuesto por Alabama para la distribución de los distritos electorales no es convincente ni en la teoría ni en la práctica. Siguiendo los pasos de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de 1965 ayudó a consolidar los logros del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y al respecto, recordemos que durante la sesión de argumentos orales de este caso, Allen contra Milligan, la Justice, Elena Kagan, dijo La ley del derecho al voto es uno de los grandes avances de nuestra democracia. ¿Qué quedará de ella? En Colombia, la Corte Constitucional resolvió que la Presidencia de la República debe crear un programa social enfocado en proteger a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad. El alto tribunal recordó que el programa de ingreso solidario fue creado con el propósito de garantizar el derecho al mínimo vital y a la igualdad de los hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad económica. Y si bien hoy día se ha configurado una carencia actual de objeto, quedó en evidencia que la Presidencia de la República incurrió en una omisión debido a que no diseñó ni ejecutó una política pública dirigida a las mujeres cabeza de familia, quienes en el contexto de la pandemia del COVID-19 perdieron casi por completo la posibilidad de proveerse por sus propios medios de las condiciones mínimas de subsistencia y las de sus familiares. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Turquía vulneró la libertad de expresión de una jueza que fue sancionada por cuestionar públicamente la reforma judicial implementada por el gobierno. El Tribunal Europeo sostiene que las declaraciones de la jueza dadas a un medio de comunicación formaron parte claramente de un debate sobre asuntos de interés público y merecían un alto nivel de protección. Y agrega que aunque se pueden expresar reservas sobre las declaraciones políticas hechas por miembros del Poder Judicial, en el presente caso, las implicaciones de las declaraciones de la demandante sobre los temas antes mencionados no fueron suficientes por sí mismas para justificar la restricción de su libertad de expresión. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. El Departamento del Tesoro sancionó a una red dedicada al tráfico de migrantes compuesta por cinco personas que cobraban entre 10 mil y 70 mil dólares para ayudar a personas a ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Dos de estas cinco personas ya fueron detenidas y están sujetas a proceso. La sanción también alcanzó a dos empresas que ayudaban a falsificar documentos, alojar y movilizar a las personas que estaban tratando de ingresar ilegalmente. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 7 centavos por dólar. De acuerdo con información del Banco de México. De acuerdo con el nuevo indicador oportuno del consumo privado del Inegi, que mide el gasto en bienes y servicios nacionales e importados, el consumo en el país se mantuvo sin cambios en mayo, frente al mes previo, luego de dos meses al alza. Según cifras de la CONSAR, las Afores manejaban 5.48 billones de pesos al cierre de mayo, lo que representó un incremento de 1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en mayo las Afores registraron minusvalías por 241.6 millones de pesos. Falta de transparencia en la cadena de pago provoca que emisores de remesas desde Estados Unidos pierdan cada año más de 2.200 millones de dólares. En tanto, a nivel global, con 61.000 millones de dólares, México es el segundo país receptor de remesas del mundo, reveló un reporte de la plataforma Wise con motivo del Día Internacional de las Remesas Familiares, que se celebra este viernes. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Como le hemos indicado, persiste esta ola de calor en prácticamente todo el país y así es como lo han estado sobrellevando habitantes de la Ciudad de México. La tercera onda de calor que atraviesa la región ha provocado que el termómetro en la Ciudad de México suba hasta 33 grados centígrados y así se padece. Que no salgan, que no salgan. Está muy fuerte el calor ahorita. ¿Qué medidas toma para cuidar a su bebé? ¿Qué medidas toma para cuidar? Casi no sacarlo, así que minimizar que él salga, él casi no sale. ¿Cómo lo proteges? Solamente es baño, mantenerlo con ropa fresca y mantenerlo hidratado. En las calles, las personas comerciantes buscan alternativas para mitigar el calor. Personas adultas mayores, niñas y niños son la población más sensible a sufrir golpes de calor. El calor está muy pesado. ¿Qué medidas toma para mitigarlo, para enfrentarlo? Agua, pura agua. Eso es lo que ayuda un poquito. De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el 19 de marzo se han registrado ocho fallecimientos asociados a las altas temperaturas en Veracruz, Quintana Roo, Sonora y Oaxaca. Para enfrentar esta onda de calor, las autoridades de salud recomiendan evitar exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, consumir al menos dos litros diarios de agua natural, usar ropa ligera y de colores claros, gorras, sombreros y lentes de sol, protector solar y no olvidarse de proteger a las mascotas. Ahorita ni la tengo en el piso para que no se quemen sus patitas. Nada más que salga a hacer sus necesidades y nuevamente en el cuarto tenerla fresca, ponerle agua con hielito. Y para este fin de semana, la Conagua pronóstico que el termómetro aquí en la Ciudad de México registrará temperaturas máximas de 32 grados centígrados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Ya nos vamos, pero informarle que ya reabrieron la carretera y la autopista México-Juernavaca. Se está informando esta noche que estaba bloqueada por comuneros contra la tala ilegal. Invitarlo, como siempre, a mantenerse pendiente de la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. Y es que en unos minutos, en República de El Salvador 56, le vamos a tener el concierto de Rosario Flores. Te lo digo todo y no te digo na. También este sábado no se pierda a las 18.30 horas el Semanario Judicial Resumen de Noticias del Poder Judicial de la Federación con sus repeticiones a las 10.30 y a las 18.30 horas del domingo. Muchas gracias. Soy Óscar González. Excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Gracias.